bienvenido queridos seguidores de youtube estamos aquí en el canal de helix auto par le teníamos elaborado un tremendo vídeo el día de hoy pero el clima no nos favoreció y aquí estamos te vamos a mostrar las cinco razones por la cual tú tienes que comprar toyota hilux vamos arriba primer punto y para mí el que más me gusta es que la toyota hilux es un vehículo que tú lo compras hoy y en cinco años tú lo vendes y pierde poco dinero y es una de las camionetas que tiene esa ventaja a nivel mundial segundo punto toyota hilux es el vehículo que menos le gusta a los mecánicos porque porque no va al taller es un vehículo que no se daña ahora ustedes lo quieren ver en el taller pues mi gente pero suscríbanse al canal suscríbanse y que suscríbanse adiós tercer punto todo terreno cuando hablamos de todo terreno todo terreno la camioneta lo embarca todo high luxury alto lujoso esta camioneta es un vehículo que tú lo puedes cargar cruzar río y de pal pueblo hace coro en ella utilizarla es muy versátil es la camioneta más versátil que hay en el mercado muchas personas la compran y no la cargan porque la tienen de lujo otras personas la compran y la utilizan para minas para fincas para maltratarla este vehículo es bien versátil tú puedes hacer muchas cosas en el cuarto punto disculpen el sonata la toyota hilux es la camioneta que más carga del mercado tiene una capacidad de tres toneladas y es comparada con el daihatsu delta el camión de los contanceros el camión que más piña ha aguantado en la historia dominicana ahora mismo yo le tengo un vehículo arriba venga a ver ya sabe quinto punto la toyota hilux es la camioneta que más se modifica a nivel mundial si lo quieres comprobar tiene que seguirnos en las redes de facebook e instagram hay luz rd tiene que buscarlo hay luz rd y vas a ver las modificaciones que le hacen los árabes las modificaciones que hacen los panameños las modificaciones que hacen los brasileños y sobre todo las modificaciones que hacemos nosotros los dominicanos si quiere ver una súper modificación que realizamos hace unos días con la toyota hilux de haití vamos a dejar el link en la descripción gracias por seguirnos gente y una sorpresita les tengo una cosa que le monté a mi camioneta muy especial chequeen este sistema este sistema se llama mi primo manejando no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube y seguirnos en todas las redes hilux rd helix autoparks muchas gracias y esperen lo próximo ah